Aquí estamos pisando suelo del primer siglo. El camino va por aquí, del puerto de Magdala, ciudad de María Magdalena y aquí estamos caminando sobre el camino en la calle del puerto y aquí abrimos la ventana para ver el puerto del primer siglo, las ruinas y aquí debajo de este olivo por ese espacio ahí venían los barcos y ahí ven el último muro del puerto y ahí fuera podían pasar los barcos. Flavio Josefa habla de 230 barcos y aquí imagínense el tráfico que exportaban pescado a Roma, quien caminaba sobre estas piedras. Yo me imagino a Pedro y Santiago y Juan y Andreas y Felipe, pescadores de Galilea, como exportaban el pescado a Roma, yo creo que ningún pescador faltaba aquí. Y lo conocían no cuando eran grandes sino cuando eran niños, vinieron con su abuelo, con su tío, con su papá, cuando tenían buen barco lleno de peses para vender porque así se ganaba más aquí. Y está este espacio diseñado como nuestra sinagoga. Imagínense un sacerdote católico dice nuestra sinagoga. Es un puente de comprensión, de entendernos con los judíos. Este capilla está diseñado según el modelo de nuestra sinagoga, los mismos colores de los frescos que encontramos de hace dos mil años. Unos restos encontramos. Y aquí también las sillas, las bancas, como hay en la sinagoga nuestra, y luego columnas, como vi en todas las sinagogas, para captar esa atmósfera en un lugar del primer siglo. Aquí, imagínense en el puerto también, si Jesús pasaba por aquí, pues mucha gente congregaría. Y aquí vemos todos los pies de esta gente que están muy apretados en torno a Jesús. Vestidos del estilo de la época romana de aquel tiempo. Y aquí vemos la mujer que toca el vestido de Jesús porque estaba muy enfermo por doce años, sangrando, y moragia continua, que también le rendía impura. Y además de dar todo su dinero a los doctores en balde, no había curación para su enfermedad. Ella quedaba marginada por la impureza legal, oficial, ritual. Entonces ella vino y tocó el manto de Jesús y fue curada. Y Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Jesús, ¿qué pregunta? Si todo el mundo está apretujando aquí. Y Jesús dice, poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Pues silencio. La mujer se siente aludida, identificada. Sale delante de Jesús y dice, fui yo. Y cuenta su historia de dolor, de fracaso, de frustración, de no poder curarse. Y el pintor de este cuadro fantástico, Daniel Carriola, quiso representar la primera unidad del dedo de la mujer aquí curada. El resto todavía está llegando a ese poder que salió de Jesús para curarla. Y así mucha gente enferma llega aquí, pero pueden llegar a cualquier lugar a Jesús porque está en todos los lugares. Y quieren extender su mano y decir, Jesús, creo en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, te amo. Y tocando a Jesús, pedimos por todas nuestras personas queridas, enfermas y enfermos. Para que ese poder de Jesús les entre en profundo del corazón y fortalezca su fe, su confianza y esperanza, su amor. Para que crezcan mientras dura la enfermedad en su espíritu y si Dios quiere que también se curan en el cuerpo. No hay circunstancia sin gracia. Hay una gracia en cada circunstancia en nuestra vida. Que hoy Jesús pasa cerca de usted y usted la puede tocar extiendiendo su mano. Es un esfuerzo pequeño o quizá grande para su mujer exponerse a mucha crítica. Pero extendió su brazo. Y después pudo proclamar delante de todos, fui yo. Fue fortalecida. Jesús le dijo, hija, tu grande fe te ha sanado. Bendiciones para todos. Todos los enfermos les estamos encomendando aquí mismo.